Nosotros siempre trabajamos las efemérides con los chicos, entonces vamos a trabajar el día de la bandera y siempre trabajamos a través del juego, nuestro trabajo es a través del juego con los niños tan pequeños, por eso vamos a jugar a hacer nuestra propia bandera. Así que hicimos una bandera gigante que después nos va a representar en distintas actividades que hagamos, entonces esa bandera va a ser pintada por los niños de todas las salas e incluso por algunos padres que quieran intervenir. Estas actividades que ustedes realizan involucran diferentes áreas, ¿cómo participan esas áreas en esta propuesta? Es que en realidad nuestro trabajo es integral, o sea, en todas las actividades se trabajan todas las áreas, se aparca todo. Desde trabajamos con el profe de educación física, trabajamos lo que es la lectura, la canción, la pintura, en este momento va a ser específicamente una actividad de pintura, de plástica, pero hay todo un trabajo previo para trabajar, para hacer la pintura. O sea, hablamos de lo que es la bandera, cantamos, o sea, pero siempre en nuestro jardín lo primordial es el juego, el niño experimenta a través del juego. La idea principal siempre es trabajar a través del juego, tratamos de concientizar y revalorizar los días patrios, el día de la bandera tal es así, así que hemos, a través de diferentes actividades, el reconocimiento de los colores de la bandera, cuáles son los colores que forman nuestra bandera, entre el cine patria, así que, bueno, de ese modo vamos concientizando y haciendo parte de los chicos de la fecha más importante del país. ¿Cuál es la respuesta que han tenido por parte de los chicos? ¿Cuáles son las motivaciones, las preguntas que se hacen? La verdad que es espectacular, porque, digamos, a través de diferentes actividades empiezan a reconocer cuáles son los colores más significativos, así que es muy lindo, es muy lindo verlos en su expresión y que desde tan chiquitos empiecen a tener sentido de pertenencia con los colores principales. Esta actividad que se realizó antes de, digamos, de lo concreto que va a ser hoy con respecto a la intervención artística, ¿en qué consistió? ¿Cuáles fueron las reuniones previas que tuvieron con los chicos? Bueno, la idea es ir de a poco, concientizando con el tema de los colores y cuáles son las partes más importantes de los colores nacionales. Y a través de esas, de diferentes actividades, llevándolo para crear y dónde identifican ellos cuáles son los colores que nos representan la bandera. Entonces, a través de diferentes actividades, donde van viendo colores patrios, identificando que esté el color celeste, esté el color blanco, esté el color del sol y saben, identifican a qué pertenecen. Así que aún esas actividades van formando el conocer de los colores patrios.